Música A mi me gusta, me gusta el yo creci entre los huaraches, me gusta el tipo de huarache tradicional, me gusta atender a las personas y sobre todo a veces solucionarles algún problema que traen, ya sea de pidabético, que traen alguna cortada. Inicialmente, la familia de Francisco Fidel Durán, quien ahora es el encargado del negocio, elaboraba los huaraches. Sin embargo, con el paso de los años y las necesidades del cliente se dedican solo a la comercialización. Las exigencias a veces, sobre todo de la juventud, de los jóvenes, es un poco más casual, el huarache un poco más casual. Se mantienen todavía los huaraches tradicionales, rústicos, con suela de llanta, clavados. Reconoce que la llegada de productos chinos y las importaciones de otros países les han impactado seriamente en el negocio. Sin embargo, han tratado de adaptarse y ofrecer productos de calidad para seguir en el gusto del cliente. China ha preferido llenar el mercado de producto semi-terminado, es casi puro ensamble. Es más rápido, es más barata la mano de obra y pues si compiten, es una competencia que tienen tanto los fabricantes como nosotros de calzado. A pesar de las adversidades, ha logrado salir adelante. Por ello asegura que seguirá al pie del cañón mientras Dios y sus energías se lo permitan. Karina Solano, Meganoticias. Karina Solano, Meganoticias.